Hola amigos pescadores, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña notita, vamos a hacer algo de tararidas, vamos a intentar, a ver si estas amigas dientonas tienen ganas de picar. Estamos acá en el sur de Santa Fe, zona de Villa Cañás, El Hortondo, Santa Isabel. Vamos a ir recorriendo distintos lugares, por ahí nos instalamos en uno y si tenemos buen pique vamos a hacer la nota ahí y vamos a ir mostrando los distintos elementos que vamos a ir utilizando. Yo voy a arrancar con un equipito de spinning ahora, una caña de 8 o 12 libras, micro reel, multifilamento y vamos a arrancar con un señalito de la línea Pallo, en este caso un Candy Crunch, que viene con un anzuelo simple, bueno yo le modifique el último anzuelo, le puse un triple porque por lo menos la experiencia que tuve con este señuelo anda muy muy bien, la tarucha lo toma muy muy bien pero se pierden muchos piques con ese anzuelo simple atrás. Así que bueno, vamos a comenzar ahora, ya tenemos los equipos armados, está mi sobrinito acá, Juan Diego, que está haciendo de camarógrafo, ya lo vamos a filmar a él también, él va a estar utilizando un equipo de bike, después lo vamos a mostrar también. Así que bueno, ya vamos a empezar a hacer los primeros lances, esperemos que disfruten del programa y de las imágenes y que tengamos buena pesca. y se me quedan dando un poco de brito, ¡Largo! Bueno, seguimos. Bueno, acabamos. El primer pique lo fallamos, acá tenemos el segundo pique de la mañana, una hermosa tararina, como el señorito, el señor de palo, el candy crunch, muy linda, ya la devolvemos, ya la devolvemos, pero a Juan no cortes así ya hacemos la devolución, bueno, vamos al agua, bueno, acá estamos con Juancito, una captura de Juan, muy bien Juan, ahí está, ahí está, están muy vitales, tienen mucha energía, sanas las caruchas, ahí está Juan, una caña doblada, acá Juan está usando un equipito de BAI, ahí vamos mostrándolo, un reel tipo huevito, perfil bajo, una caña de 10-15 libras, espectacular esa cañita como trabaja, y lobito que siempre nos acompaña a todas las notas, a hacer todas las salidas de pesca, muy bien Juan, ¿qué estás utilizando? Juan, una gomita pusiste ahora, una gomita, a ver, vamos a mostrarla, mirá qué hermosa tararina, espectacular, bueno, sacá el anzuelito y ya vamos a hacer la devolución, bueno, estamos filmando la devolución, lo que siempre le decimos a la gente, hagan pesca y devolución, si van a llevar para consumo, una, dos, tres, más no, no compartimos la matanza de tararira, porque realmente después le lleva años reproducirse, mostrán a ver la gomita que usaste Juan, te la dejaron media deteriorada, con un anzuelito lastrado Juan, un offset lastrado, perfecto, así la gente ve con qué estamos pescando, bueno, ahí vamos llegando, ahí vamos llegando, una captura de Juan, ¡ay, largó Juan! Bueno, estamos avanzando despacito, para ver la captura acá de Juan, a caña doblada, ahí estamos con una hermosa, bueno, estamos, a caña doblada, ahí estamos con una hermosa, hermosa, hermosa tararira, muy, muy linda, che, mira qué pedazo de tararira, está el lobito inspeccionando también, porque él tiene que ver todo, esa, tanariscas, bueno, mostrara nomás y ahí nomás la devolvemos, si quiere ir, si quiere ir, dale el empujoncito ahí, perfecto, al agua, al agua, guerrera, al agua, esa, muy bien, ay, largó, largó, bueno, bueno, pero de poquito se van activando, che, ya se van activando, espectacular, es grande esa, es grande, grande, pareció más grande en el salto, realmente un salto espectacular, bueno, una hermosa tararira, bárbara, sana, están, bueno, acá sacamos la ranita, ahí vamos a hacer la devolución, esa, espectacular, vamos con la, y, y, Gracias por ver el video. Bueno, querido Juancito, ya estamos terminando la jornada. Estamos cerca del mediodía, mucho calor, está muy pesado. Acá en este caso, bueno, estuvimos probando con algún paseante y algún popper. Tuvimos dos ataques, pero no pudimos concretar ninguna captura. Bueno, así que yo puse uno de paletita quebrada. Este es un Raptor. A ver si estaban abajo, y aparentemente, bueno, están cazando un poco más activa que ahí abajo. Así que bueno, una hermosa tararira, y ya la vamos a sacar del anzuelo y vamos a tirarla al agua. Mira, vamos a devolverla. Bueno, amigos pescadores, final de la jornada. Final de la jornada. Hicimos una jornadita de unas cuatro horas. Arrancamos ocho chicuartes, ya son cerca del mediodía, un poquito ha pasado el mediodía. Así que la pesca estuvo muy entretenida. Hemos sacado muchas tarariras, tarariras medianas, tarariras de un poquito mejor tamaño. Pero bueno, vemos que hay actividad. Han atacado señuelos de profundidad, señuelos de media agua, las clásicas gomas. Probamos con algunos paseantes y algunos popper, pero bueno, hoy no tuvimos, no pudimos concretar ninguna captura. Sí tuvimos algunos ataques a los popper, pero bueno, no se concretaron en captura. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de estas imágenes. Como siempre agradecemos a la firma Pallo Argentina, que colabora en nuestras notas, facilitándonos todo lo que es indumentaria, gorra, señuelos. También agradecer a Aldo Bigatón, el artesano, nuestro amigo de Laguna Larga, que también nos facilita señuelos para nuestras notas. Así que bueno, amigos, hasta la próxima.